Segundo día En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Se le cierra, pendejo Pues ahora nos vamos a bañar para el segundo día Estamos bien dematrados ya Así que puedes bañarse Eh, qué pedo gente, bienvenidos al día 2 No te vayas, te quiero enrabar Nos acabamos de levantar ya, 840, 850 Y ahora vamos a desayunar aquí en el hotel Sí, desayunar en el hotel ¿Qué hotel tiene el hotel? ¿602? ¿602 o no? ¿602? ¿602? ¿602? Así que pues vamos a servirnos y ahorita vamos a hacer 4 Y pues gente, ya es el segundo día Y ya nos dieron nuestras mochilas Vamos a hacer el unboxing de lo que nos dio Rush Aquí como pueden ver, es la pequeña mochilita Ahora la voy a abrir Vamos a abrirla Ahora te de patas ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar Ah, perro, toma malona Una camisa Brutal Sí, y con el logotipo de Rush De Rush, obviamente Entonces, primera cosa La perra, eh? Así sí me gusta También También Un boost Un boost Un boost Patrocinado por Rush No por boost Un electrolip Ah, huevo Patrocinado por Rush No por electrolip Güey, qué pedo ¿Qué? Nuestra pulsera de Rush Todo de Rush No, está bonito Esta cosa para dormir Cubrebocas No, es un cubrebocas No, es para dormir, pendejo Así Es una tanga, güey Es una tanga Una toallita, güey Es una toallita Para dormir ahorita Ni dormimos Nada más dormimos Tres horas ¿Qué más? Este cubrebocas Ah, perro Ese sí me gustó Está chido, güey Pero no hice 17 No, no hay pedo Está chido, güey Linder 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 Meco Digo, Linger Perdón Japones Ah, nos ocupamos Porque va a ser brutal Y Dos alcanceces Para desvelar Así que Pues esto fue lo que nos intuyó Rubius, aquí nuestro tour Simón Hasta la próxima Ay, no Aquí Javi Digo aquí Joshua Haciendo de ser de puta Unos momentos después Sí, antes de llegar El festival Ya llegamos aquí a comer Y en la comidita ¿Qué onda? Porque adentro del festival No se come nada Así que Es malo y caro Queda a comer ¿Qué tal gente? Pues ahora sí Ya es el segundo día Estamos cansados Madreados ¿Qué sentido? Sobre el día de ayer Desvelados Desvelados Solamente dormimos ¿Cuánto? ¿Cuatro horas? Cuatro horas Cuatro horas Yo tengo ganas de cagar Ya se le aflojó el mastique Sí, ya Entonces Pues ahora sí Vamos a entrar por entrada Del dragón Es el segundo día Y a ver Qué cosas interesantes Pasan hoy A sobrevivir Porque en la noche Va a estar bien brutal Así que Caminamos de cámara Sobrevivimos Los boletos son reales Obviamente A uno de nosotros No le tocó boleto real Nos tocó vivir Esa experiencia Falso, ¿no? Más bien Bueno, falso Obviamente Mira, güey Ahí hay un fan tuyo De software ¿Dónde? 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 Ya dejaron aquí Alguien en un helicóptero ¿Qué? ¿Listos para otro día? Pues algo Muy cansado Lo normal Pero pues la misión Como cada festival Es romperla Y Immortalizar Los mejores momentos A ver ¿Qué tanto pasó hoy? Así que Vamos a pasar a la segunda ¿Sabes cómo se llega? El segundo punto Para pasar Estamos adentro Y vamos a caminar Agüemos Y pues vamos a recorrer Y a conocer un poco De nuevo aquí A ver Los lugares Que nos vimos ayer Ahí está la tienda de ropa La tienda de ropa Está aquí de este lado Recuerdos La merch De aquí De todo esto La lleguera El escenario De aquí se vive en mamalón Mamalón Si es una experiencia Que tienen que vivir ustedes Tienen que venir a un festival Y más a este Que ojalá vengan al 2021 ¿Qué? Ahorita voy a grabarlo De aquí en frente Gracias ¡Gracias! 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 Papapapapa Vamos a ingresar al stand de 2x ¿Dónde está? Vamos a ver si la usamos hoy o mañana ¡Cero,ero,ero! Cada encuentro es inolvidable ¡Cero,ero,ero! 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 Ya estamos aquí, ¿no? Como otro año, estamos aquí rompiéndola Nos lo estamos pasando chingón Un saludo a Hosh y Hap Que se nos pase bien chingón Nos vemos el próximo año Los extrañamos, queremos que todos estén aquí Hay lugar, hay lugar para todos Hay lugar para todos Espero que estén con el Hosh y el Cab El próximo año, perrillos Rompiéndola en grande ¡Rompiéndola a lo grande! Bueno, pues nosotros somos Joshua Javier Y Ricky Y Ricky El colado Ricky el colado Ricky el colado Yo soy Julio Díaz, melomano viajero El que te ayudará a cambiar tu vida Para lo más chingón A través de los viajes A la música Verde Par Estamos aquí con Anitta y Karen Y que gran outfit tienes hoy? Algo en inglés Algo en inglés No lo sé La de esta para romperla La de esta para romperla Agua! El que se ha salado hoy Creo que es tienta El que se cierra El día es dos Definitivamente Ustedes Todavía no? Que caiga Yo creo que nos vamos a dividir El horario Ayer me tuve que dividir Porque era Head Conter Era Seth Y era Carl Cox Pero hoy definitivamente Se ha salido concierto Mil veces Bueno amigos Vamos a seguir dando vueltas Y a ver que más sale Sí abajo Síganlo a tus redes Cuídense amigos Disfruten IDC Y síganos en mi canal Nos vemos Bueno amigos Ya estamos aquí de nuevo una vez Con Lucía En la segunda edición Que de nosotros Aquí En el año pasado Nos vimos de aquel lado Donde están las lentes Pero aquí Y ahora la vamos a romper Creo que esta vez Si llegó alguien por un nuevo Jajaja Perdón No pasa nada No pasa nada Y que tal? Ayer que tal te pade Que tal te la pasaste? Estoy muy bien Ayer que tal te fue? Bien Si vas a levantar? Si Oye no andas nada Nosotros si Ya estamos bien cansados Si No oye Si bailamos mucho Y se veras Y todo eso El viernes Dormimos nada más una hora Hoy es lo bueno 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 Obvio ¿Tú hay planes? Sí ¿Night party? Oye que hacen todos los que sí Oye Oye Son demasiados horarios Son demasiados DJs Eso es lo malo de cuando los juntan ¿Viste? Oye La mayoría es como así Creo que esto es cosa de todos los festivales De todos los festivales Y más cuando son de esta majestud Tus amigos Ya saben Ellos nos llevan conmela Hasta que vayan y la sigan en sus redes Y esto es EDC México 2020 Yo soy Joshua Yon Javier Y Lucy Y esto es Yon Chap y Lucía Es un back to back MUN Azón 2 Fis Los fans Ahora vamos a ir de nuevo hace que esto en el escenario principal A ver, de nuevo, la ceremonia de apertura. Ay Dios, que buenos outfits la que van a estar. Estaba muy lleno del festival. Sí, yo ahora sí. En la noche. ¿Tienes el pedo? Sí. Es demasiada gente la que hay. Al parecer tú me sigues dedicando gente. Sí. ¿Vienes por Santander? Obvio. Vienes por Kaizo y por Chombo. El drama. Sonboy. Todo el planeta. Y esto. Y esto. También. Y esto. David Guetta. No, hasta mañana. Seth, Seth y Diplo. Y otros demás. Entonces ya vamos al cenario. A ver la ceremonia de apertura. El blanco. El blanco. Un saludo. El blanco. El blanco. El blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!